Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a esta edición estival de El Mundo al Rojo porque Distrito Televisión en este verano de 2024 no puede, ni debe, ni quiere dejar de informarles y analizar la situación política, social y económica de esta España nuestra lamentablemente ya situada ante el abismo. Miren, para ir haciendo boca permítanme que comparta con todos ustedes una exclusiva de hoy desde las páginas del periódico El Distrito. El juez peinado puede recuperar la parte, recuerdan, del caso Begoña Gómez que cedió a la Fiscalía Europea. Pues bien, hoy queremos analizar para todos ustedes qué impacto puede tener esto para el curso de este caso. Además, naturalmente, de todas las numerosas noticias de este 19 de agosto de 2024, que les aseguro no son pocas, también queremos hablarles, prepárense para escuchar las patochadas del Ministerio de Sanidad. Sí, ante una crisis sanitaria, ante la viruela del mono que avanza en España, ojo, con España como líder en contagios, mientras la señora Mónica García hace caso omiso, vamos, que se cruza de brazos porque la ministra de Sanidad, a mi parecer, está bastante más interesada, ¿verdad? La mujer en subvencionar condones a los jóvenes que atender, como debe hacer un país como Dios manda, esta emergencia sanitaria. En fin, dos datos pueden imaginarse lo que va a ser el programa de hoy. Voy a acompañarles hasta el mes de septiembre, mientras el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, disfruta de unas más que merecidas vacaciones, pero sobre todo preparándose, cogiendo energía para una temporada de televisión tan potente que no podrán olvidar. Así comienza hoy el mundo al rojo. Y lo hacemos con nuestros invitados, con Juan Solaeche. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias, gracias por tomar la invitación. Encantados, como siempre, de tenerte en este tu programa, Juan, Iván, perdón, Iván Campuzano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar una noche. Tremendo, ¿verdad? Este mes de agosto ya hemos pasado el Ecuador, pero sin embargo, la actualidad política, social y económica, la verdad es que no da tregua. Vamos a arrancar, como comentaba a nuestros espectadores hace apenas unos segundos, con esta exclusiva que publica y que pueden leer en las páginas del periódico El Distrito. El juez peinado podrá recuperar esta parte del caso Begoña Gómez que cedió a la Fiscalía Europea. Vamos a recordar, vamos a resumir para todos nuestros telespectadores qué puede significar en el curso de este caso. Y para los telespectadores que a lo mejor no recuerdan qué pasó con ese espacio, ese pedazo de caso que se fue a la Fiscalía frotándose las manos del Partido Socialista. ¿Qué significaba para el caso Begoña Gómez? Hombre, es muy importante porque no olvidemos que el fiscal que está llevando el asunto ante la Unión Europea es un fiscal que era familiar de un diputado o senador del PSOE, que además había sido nombrado a instancias del gobierno de Pedro Sánchez y lo que había hecho era reclamar todo lo que se había financiado con fondos de la Unión Europea. Entonces, en base a esos cálculos, a esos posibles fondos que se habían utilizado en financiación de proyectos que afectaban a los fondos de la Unión Europea, bueno, pues él lo reclamaba para sí. Pero como muy bien anuncia la noticia, el tema es importante porque unifica todo lo que es el caso, todo lo que es el asunto. Es decir, partir el caso, dividir el caso para que una parte lo lleve el fiscal europeo, con esa desgraciadamente poca presunción de legalidad y de lealtad a los hechos ciertos que se manifiestan en el asunto, pues hombre, la confianza es que vuelvan al juez peinado, que con un criterio único, con una visión amplia sobre un caso con tantas ramificaciones que al final es una trama, no es el caso Begoña, sino que es una trama grande que estamos viendo día a día en este mes de agosto, pues yo creo que es un paso muy positivo, muy importante. Porque había un enorme interés, Iván, por parte del Partido Socialista en que la Fiscalía Europea pudiera quedarse con ese... Como bien ha dicho Juan, al final tenemos que ver qué clase de nombramiento, qué clase fiscal se encontraba al mando de esa gestión dentro de Europa. Ahora bien, yo siempre pongo de manifiesto que una cosa es la Fiscalía Europea, en este caso este fiscal concretamente, y otra cosa es lo que opine la Unión Europea respecto al tema de la malversación y al tema de la corrupción. La Unión Europea, el tema de corrupción, el tema de malversación siempre ha tenido de los estándares más altos que han existido. De hecho, una de las cuestiones por las cuales Pedro Sánchez directamente cambia el ordenamiento jurídico para el tema de los secesionistas en Cataluña, es el tema precisamente de la malversación. Es decir, que empezó con una distinción de la malversación buena, la malversación mala. En este caso, es muy posible que vuelvan a argumentar lo mismo. Es decir, oye, ¿se lo ha llevado Begoña Gómez para su bolsillo? No, lo implementó en otras cosas. Entonces está, digamos, eso rondando por encima. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final, con muy buen criterio, en este caso, pues el juez peinado podría recuperar esa pieza, no porque sea una trama, que es lo que vamos descubriendo, sino porque al final es el que tiene la mejor información y porque todo, por ejemplo, a diferencia de otros casos, para que el oyente vea la diferencia, cuando, por ejemplo, hablamos de los seres de Andalucía, hablamos de distintas piezas, de distintas empresas y de más de mil personas. Entonces, para un solo juez llevar una pieza de esas es imposible materialmente y temporalmente. En este caso, estamos hablando de una única persona que ha tocado muchísimos temas, pero estamos hablando de una única persona y, por lo tanto, pues al final, quien conoce toda la información sobre lo que está ocurriendo con el tema de Begoña Gómez y quien puede tomar la mejor decisión, al final va a ser el juez peinado, que volvamos a insistir en lo mismo. Estamos en una fase de instrucción, que la gente piensa que ya lo van a juzgar, que la van a meter en la cárcel, que no. Estamos en una fase de instrucción, que al final es investigar si hay pruebas o no. Y, por lo tanto, pues ahí es donde tendremos que verlo. Bien, pues una vez que hemos situado el caso, el que conocemos, vamos con esta exclusiva del periódico El Distrito para analizar qué consecuencias puede tener este giro, este giro por otra parte inesperado. ¿Qué podemos esperar, Juan? A ver, un poco lo que comentaba Iván y lo que comentaba en la introducción es la unificación de criterio y que, lógicamente, sobre esos fondos que hasta ahora el juez peinado no había intervenido porque había pasado a manos de la Fiscalía Europea, pues yo imagino que abrirá nuevas testificales, llamar a nuevos testigos para que aporten claridad y luz sobre ese tema. Pues, estimados señoras y señores, ni las querellas contra el juez, que, por cierto, ya saben que el matrimonio ha puesto dos, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez, pero ni las querellas contra el juez, ni los recursos. El caso Begoña Gómez depende del atestigo clave de Globalia, señores. Es que al final, cuando estamos viendo lo que está ocurriendo, es que pueden ir en contra del juez peinado. Pueden incluso, como hemos visto, descalificarle, no estar de acuerdo con sus decisiones en la hora de investigar. Perseguir a la familia. Bueno, perseguir a la familia, pueden decir que porque su hija se dedica a no sé qué, lo están persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso pueden hacer muchas cartas por escrito, con aviones, lo que les dé la gana, porque al final son auténticos expertos en distraer a la opinión pública. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que de todo lo que vamos conociendo por prensa, de todo lo que va investigando el juez peinado, de todo lo que vamos conociendo, pues en este caso yo sigo un poco con la exclusiva también anterior del tema de la Fiscalía Europea. Es que al final no han negado que hubiera fondos europeos de por medio, no han negado que existiera un máster que no debería de haber existido, no han negado que han tenido reuniones en Moncloa. Entonces, efectivamente, existen indicios suficientes como para que no sea solamente el propio juez peinado. Si cambiamos el juez peinado por el juez X en una situación normal, en una España democrática, con un sistema judicial fuerte y dentro de lo que viene siendo el orden de la ley, pues debería de continuar la investigación. Porque ya no estamos hablando de esos recortes de prensa, ya no estamos hablando solamente del testigo de Globalia, estamos hablando de todo lo que incluye a la trama. Pero, por supuesto, Globalia tiene mucho que ver, porque al final recordemos que es la relación de la parte empresarial de donde consigue fondos Begoña Gómez. Pero, Juan, ¿quién es la testigo clave de Globalia? Bueno, esta mujer ya hizo unas primeras declaraciones, señora Loeffer, hizo unas primeras declaraciones diciendo que, en efecto, que confirmaba que había habido reuniones, pero que lo que ella vio, observó, escuchó, es que no era nada, que no se trató nada sobre la posible financiación de Globalia. Bueno, yo sí me gustaría puntualizar dos cosas. Uno, me parece, o al menos una muy importante a mi criterio, es la falta de defensa del Consejo General del Poder Judicial con el juez peinado. Es decir, yo soy jurista y, por mucho menos, por mucho menos, algún juez siempre ha pedido el amparo, que llamamos nosotros, el amparo del Consejo, bueno, pues de cara a los ataques de la prensa y demás. Y veo muy cicatero la defensa del Consejo General del Poder Judicial con el juez peinado. Mutis por el foro, ¿no? Sí, mucho de perfil, demasiado perfil en el Consejo. Entonces, lo que pueda declarar esta mujer, bueno, a mí me parece que es importante, obviamente, porque el momento en que vaya como testigo ya no puede mentir. Es decir, tú puedes comparecer en el Congreso, en el Senado, hacer unas declaraciones o pedirte una consulta y poder decir lo que te venga en gana. O puedes mentir cuando estás asumiendo tu propia defensa. Pero cuando vas de testigo no puedes mentir. Ni siquiera Sánchez se atrevió a mentir. Prefirió no declarar, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que, bueno, que esta mujer habrá que esperar. Estoy esperando a ver cuándo va el señor Hidalgo a declarar, que me parece que está tardando mucho. Tenía que haber sido de los primeros, ¿no? Igual que otros muchos altos funcionarios y administrativos que estamos viendo que no se le está llamando a declarar. Es decir, estamos quizás recogiendo el fruto de la cima cuando estamos por las raíces que es donde habría que empezar, ¿no? Digo, para construir el caso con fondos. ¿Unas raíces de un árbol absolutamente podrido? Bueno, ahí no te sabría decir porque al final, en este caso, yo soy muy garantista y al final yo entiendo que al final si esto llega a buen puerto, pues debería haberse una investigación oral, que es la siguiente parte judicial. Ahora bien, en este caso, pues vamos viendo muchas noticias muy difícilmente desmentibles y por supuesto estamos viendo unas declaraciones que por lo menos suscitan la duda de más de uno y seguramente de más de uno de los que nos está escuchando. Al final, volvemos a lo mismo, todo esto empieza por una cátedra universitaria y al final acabamos viendo entre medias softwares que se llevan a Estados Unidos, acabamos viendo ejecuciones de presupuestos de una universidad pública cuando ni siquiera la señora Vergoña Gómez era miembro de la universidad pública, acabamos viendo informes que dictaminan que no debería haberse creado esa cátedra firmados y avalados por el rectorado de la Complutense, concretamente por el rector, acabamos viendo todo el tema de Air Europa, acabamos viendo el tema de Globalia, acabamos viendo un socio de por medio, o sea, que al final todo lo que empieza como un máster extraordinario, estamos viendo muchas cosas más. Pues vamos a ver más cosas. ¿Ustedes quieren que eche más leña al fuego? Lo sé, ¿quieren? Pues miren, les vamos a hablar del megacontrato firmado por Reyes Maroto, vinculado con el caso Begoña Gómez. Miren, fue anulado tras 18 rectificaciones. No ni una, ni dos, ni tres, porque me he equivocado. Oigan, 18 rectificaciones en un contrato, a mí me parece un exceso, ¿no? ¿Por qué se puede rectificar un contrato en 18 ocasiones? Vamos a ver, yo en mi otra vida, como siempre digo, estuve en una empresa pública con miles de millones de euros bajo el control, y cuando se adjudica un contrato, primero hay un pliego, donde tú, sobre ese pliego, desde hace ya unos cuantos años, la administración española, en general toda la administración va por precio, es muy importante la valoración de precio, entonces hay una cosa que se llama, nosotros descontábamos, descalificamos automáticamente de todos los que se presentaban, el más bajo y el más alto, obviamente. El más bajo, porque siempre era baja temeraria, es decir, hay gente que va a lo loco, con un menos 40%, etcétera, y tal. Que sabe uno por precaución que no. Claro, automáticamente le quitábamos de medio, pues yo estoy hablando de contratos que adjudicábamos, de 100, 200 y 300 millones de euros, y de esos adjudicábamos muchos, ¿no? Por lo tanto, entiendo que se haya llamado a los técnicos que estaban en la mesa de contratación, que son los que tienen que ir a declarar. Es decir, entonces, en el caso de Globalia, yo veo aquí algunas cosas extrañas. Primero, a ese concurso, que es un concurso público, no creo que faltara Iberia, no creo que faltaran las otras aerolíneas nacionales o extranjeras, porque son un concurso de la Unión Europea. Es decir, no es un contrato que yo te hago ad hoc a ti, por lo tanto, ¿qué pasó con los demás concursantes que no se presentaron, o que se presentaron y no apelaron? Diciendo, oiga, no estamos de acuerdo, etcétera, porque además de lo que he leído, en las plicas, no se cumplían todos los requisitos, hubo que subsanarlos. Esto en cuanto a lo formal. Entiendo, no sé cómo las demás líneas aéreas no se presentaron. Segundo, un contrato normalmente se queda con un más menos 5 o 10% que dice, pues ya que lo que ha salido. Es decir, porque ha salido la subida, en este caso, del queroseno, de los aviones, etcétera y tal. Por variables. Claro, pero tú puedes variar un 5 o un 10%. Pero aquí lo que yo al menos conozco es que se varía el titular, se cambia de NIS, se cambia de titular, no había dirección, se cambia... O sea... 18 rectificaciones, vamos a recordar a nuestros telespectadores, 18. Es que eso es ilegal, porque cuando la administración adjudica un contrato, va al boletín y se publica. Y luego no se puede rectificar. A ver, se puede rectificar lo mínimo. Es decir, un error mío de publicación, no de la adjudicación. De acuerdo. Es un error mío que yo he tenido tal. Entonces, claro, es que esto es ilegal. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. Yo he hecho en este caso para que los espectadores digan, bueno, ¿y existiría alguna manera de hacer alguna modificación? Que no 18. Que yo también me lo pregunto. Existe, pero solamente cuando el concurso público haya salido y después de haberlo publicado, etcétera, tenga un perjuicio altísimo a la administración pública. Pero claro, en un concurso de esta magnitud, en este caso, es muy difícil que eso se dé. Y se haría una modificación de dos, pero no 18. Pero no 18, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es cuando se intenta buscar que, digamos, se intenta hacer una cosa que se llama dirigir un concurso. Es decir, yo no puedo elegir directamente quién es la persona, me toca tenerlo abierto, pero me toca, digamos, acotarlo tanto, 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 para decir, tiene que ser rubio, de ojos azules, tiene que medir un 80 y si no cumple esto no puede. Bueno, pues ya ven que las cosas, después de este análisis, parece que no cuadran. Pero bueno, de muy buena fe, vamos a ver si cuadran otras. ¿Recuerdan a Barrabés, verdad? Pues mira, sepan ustedes que los mayores contratos, las mayores ayudas a la principal empresa de Barrabés, ojo, se concedieron con Sánchez, con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno y a la sazón, el esposo de Begoña Gómez. En la época del Partido Popular se hablaba siempre del compañero de Pupitre. Todo, es decir, los grandes contratos salieron del colegio del Pilar, del compañero de Pupitre. Y en este caso sale de un amiguete que era monitor de esquí, de Barrabés, que le presenta a Sánchez, y entonces ahí traban un amistazo. O sea, tenemos que decir que no fue de un tema de juego de petanca o de dominó, algo muy popular entre las élites socialistas, ¿no? O de la izquierda, ¿no? No, no, era un tema del esquí, ¿no? A ver, Barrabés, yo conocía a Barrabés porque tenía una de las mejores tiendas de material, de montaña y demás. El socio de Begoña, hay que recordar. Bueno, señor Barrabés. Por si acaso alguien lo ha olvidado, es el socio de Begoña Gómez. Y lo que me sorprende, bueno, que luego se dedicó a la informática y tal, pero es decir, se dedica a la informática, a las telecomunicaciones, al mundo de la comunicación, y no es capaz de hacerle el software a su socia, a Begoña. Es decir, no lo sé. Quizás este tipo de contratos desde el 2018 a mí me viene dando el tufo que aquí se abre el bar, la barra libre para todos. Desde 2018 es muy importante recordar que en 2018 es cuando Pedro Sánchez accede al gobierno. Es importante controlar estas fechas. Juan Solaeche nos habla de su extrañeza, ¿verdad? Totalmente. Desde ese año, pero para que a nadie se le escape, que fue en 2018 cuando accede Pedro Sánchez al gobierno de España, lamentablemente para todos. Un dato que considero importante para que lo recordemos y podamos construir el puzzle. Sí, pues siguiendo con el tema, a ver, se hacen los contratos, aquí hablamos de 20 millones, 10 millones, 15 millones, como si fueran pipas. Es decir, son contratos importantes, son contratos que vinculan a nivel presupuestario unas partidas que para un particular o para un grupo de empresas pequeñito, como era él, son contratos importantes. Entonces, esto que se adjudicaran de esa forma y manera, pues hombre, llama mucho la atención los que estuvimos muchos años en la administración. Bueno, pero es que en este caso, si nos vamos a la cifra montante de todos los contratos, pues que yo no quiero decir que no lo se haya conseguido de manera legal. Es decir, al final, recordemos siempre que cuando alguien gana un concurso público, previamente ha habido una creación de unos pliegos, ha habido la valoración por un consejo de administración o por un ente que es el contratante. Ha tenido que dar el ok el Ministerio de Hacienda. Es decir, que no pensemos que de repente llega a un cajero automático y dice ¡Ostras, me he encontrado 20 millones de euros! Que no, que esto no funciona así. Lo único que tenemos que ver es el histórico. El histórico es que Barrabés es un empresario, es conocido, dentro del mundo de la tecnología se le conocía tan bien. O sea, no es alguien que aparece de nada, no es un testaferro, no es el amigo de Pupitre, ya era alguien que tenía más o menos su papel. Pero claro, en esos años que concretamente muy bien ha definido Juan, al final vemos cómo gana concursos por 24 millones de euros, nada más y nada menos. Y claro, ganar 24 millones de euros cuando antes facturabas menos de la mitad de la mitad y de la mitad de lo que venías haciendo, pues simplemente cualquiera que vea una gráfica de beneficios, de repente empieza el gobierno de Sánchez y empieza una curva hacia arriba sin límite. Además, que también recordemos que el señor Barrabés podía perfectamente haber hecho ese software que tuvo que pedir Begoña Gómez a Telefónica, a Indra, a Google, dentro de España, y que a su vez la página web que ya tenía tampoco se la diseñó cuando él precisamente es experto en diseño web, ¿no? Él digo personalmente, su empresa, pero incluso voy más allá en el tema de la Complutense para el tema del máster, tiene que utilizar al señor Barrabés para la firma de papeles, entonces, para crear el máster. Por lo tanto, al final, es muy difícil librarse cuando tienes esas prebendas por delante. Antes, precisamente, Iván Campuzano se refería a ese máster, a esa cátedra en la Complutense de la que tanto, ¿verdad? Se ha hablado y se ha dado rendida cuenta en el Mundo al Rojo. Tienen que saber que la Complutense apenas dedicó, miren ustedes, tres horas y 45 minutos a controlar la cátedra de Begoña Gómez en tres años. Oigan, estos datos hablan por sí solos, ¿no? Bueno. Vamos a ver, a mí es que lo de tres horas y 45 minutos es que me suena... En tres años. Falta poner los segundos. Que me suena chiste. Me suena chiste. Es decir, si realmente tú estás controlando una cátedra, es una jornada de trabajo. O sea, esto... De ocho horitas. No estoy de decir estamos de acuerdo esto, tal, 27, 33, ¿qué me estás contando? Se abre la sesión y lo cerramos ruegos y preguntas. Esto no es serio para nadie que haya estado en un tema de consejos y que haya debatido el mundo académico, ¿no? Además, un tema de este tan complejo. Pero una cátedra debe estar supervisada. Esa es una justificación. De hecho, yo incluso voy más allá. Si son tres horas y 45 minutos, a ver, la verdad es que a cualquiera le debería sorprender. Es decir, estamos hablando de una hora al año para hacer la división. Sí, grosso modo. Una hora y cuarto. Son tres años. Una hora y cuarto al año. Claro, tengamos en cuenta que cuando cualquier máster, sea el que sea, público, privado, acaba un ejercicio, un año, tiene que presentar una memoria de ingresos, de gastos que ha tenido, del profesor contratante, del profesor que sale. Ya simplemente explicando eso, se te tiene que ir más de una hora, más de dos y más de tres, pero estoy hablando desde el sentido común. O sea, ni estoy hablando ni siquiera de, no estoy pidiendo cosas extraordinarias. De hecho, incluso, ¿cuál va a ser el programa para el año siguiente? Si cambia algo, si no cambia algo, simplemente con la presentación de lo que vas a hacer, ni siquiera entrando en el detalle de lo que vas a hacer, realmente ya se te van unas cuantas horas, pero incluso voy más allá. Voy más allá. Los correos que al final tú tienes que mandarte con la administración de mandarte los papeles, incluso lleva más horas, pero bueno, está el control oficial y el extraoficial, que el rector podía decir que con las horas que yo he hecho ya en Moncloa, hablando con Pedro, con Begoña, eso son otras cuantas horas más que no están incluidas en el informe. Esa ha tenido gracia porque hay que recordar efectivamente que el rector de la Complutense se personó en casa de los Sánchez, ergo, en la Moncloa, para tener esa reunión. Ya ven que las cosas no casan. La familia de Pedro Sánchez la verdad es que da tanto juego y tanta información que como siempre les decimos necesitamos más horas de programa. Miren ustedes, de momento no nos ha cuadrado en nada en torno a Begoña Gómez, pero en la tira cómica de Sánchez y familia vamos con el hermano. Ustedes creen, no lo sé, a lo mejor lo encuentran factible, ustedes creen lógico que el hermano de Pedro Sánchez haya multiplicado su patrimonio en 6,5 veces en 2023. Lo digo porque además acaba de resonar también en mi reciente memoria lo que nos comentaba Juan Solaeche, ¿verdad? Como ha ido multiplicando barrabés, que otra vez iba a decir yo barrabás, su patrimonio, en este caso su facturación, oigan, 6,5 veces. Ese es el patrimonio del músico hermano de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que España se ha perdido un gran ministro de Economía. Qué duda, Carlos. Vamos, yo no sé cómo los fondos de capital no han invertido en este hombre porque, vamos, tiene toda mi admiración dicho consorra. Es una ironía, lo entendemos todos. Es una ironía, es una ironía. Obviamente no tiene ningún sentido. Yo estaba viendo, analizando, antes del programa la donación que le da a su padre para comprarse el Palacio del Vaz. En Portugal. En Portugal, que lógicamente se acoge eso que critican tanto a la Comunidad de Madrid, a la Presidenta Ayuso de haber rebajado el impuesto de sucesiones y donaciones al 1%, pues lógicamente creo que no, creo que no, se confirma que el padre se acogió al 1% en el tema de la deducción de la donación que le hace el padre al hijo. Analizando el patrimonio del padre donde dice que del 2021 al 2024 ha recibido 2 millones de euros de subvenciones de ICO directamente de ICO y donde por jugadas financieras ha sacado del grupo su padre 2 millones y medio. Estamos hablando de empresas para todos los que nos vean y hay muchos empresarios empresas que facturan 1 millón y medio 2 millones y medio 3 millones 4 millones brutos hombre pues de 4 millones brutos sacar 2 millones y medio en operaciones financieras y en fin un patrimonio y conseguir que ICO es decir para los que hemos estado en el mundo financiero la financiación ICO tiene dos tipos de financiación para el público una el 98% de todas las financiaciones son a través de bancos de entidades financieras que son los que ellos analizan el riesgo y ellos son los que te dicen si te dan o no te dan el riesgo y luego ICO directamente solamente financia y entrega el dinero para operaciones de estado operaciones estructurales donde hay intereses sectoriales de España muy importantes que fue lo que consideraron con el grupo Globalia que por eso le dieron el dinero directamente al menos yo no he conseguido aún sabiendo que Barrabés también estaba en el grupo Santander y tal pero bueno en fin perdonen que mezcle esto pero es que al final es todo un tutu revolutum con estos señores bien el hecho de que ICO haya dado al padre según dicen que es financiación ICO le haya dado directamente dos millones de euros en cuatro años pues chicos yo no sé quién ha analizado esos datos por eso yo creo que había que llamar al presidente de ICO para ver tanto que tendría que ir a declarar tanto por qué da la financiación directa ICO a Globalia y por qué da la financiación al padre de Pedro Sánchez donde viene todo lo del hijo y demás en algunas cosas claro pero es que al final vemos el caso del hermano de Pedro Sánchez y simplemente yo me voy a ese patrimonio que es digno de admirar yo creo que también si dijéramos que bueno que es como Taylor Swift y en estadio siendo músico pues bueno podríamos entender que hubiera tenido esa multiplicación del patrimonio claro ha subido ha conseguido un 650% de rentabilidad en un año o sea que venga Dios y lo vea pero al final lo que tenemos que ver es que dentro del patrimonio que tiene que tiene tres viviendas 65.000 euros en criptomonedas y tiene un millón y medio prácticamente euros en acciones del BBVA es decir que no estamos hablando de un dinero que tenga líquido de un dinero que tenga en una cuenta no estamos hablando de algo que pues bueno debería decantar de una manera o de otra o tal no no es que además está invertido en activos que normalmente es lo que se suele hacer cuando uno quiere blanquear dinero no significa que haya ocurrido pero normalmente es lo que suele ocurrir y por otro lado queda sorprendente que incluso teniendo ese patrimonio tan extenso y tan excelso sea además trabajador de la junta que además no tribute en España es decir que realmente alguien que tiene dos millones de euros solamente en patrimonio además de esa forma pues lo normal es que ostras no tuviera que tener ese tipo de trabajo permítanme en este sentido ofrecerles un dato más resulta que el hermano de Sánchez no declaró tres años Hacienda lo que cobraba en la diputación de Badajoz se imagina que usted hace tal cosa pues a mí me parece un milagro como todos los milagros que pasan con la familia que los milagros existen como la familia Sánchez es que es todo un milagro vamos a ver tú te equivocas en mil euros y en mil euros Hacienda te hace una paralela pero vamos por mil euros y que te digan yo va a haber opino sobre lo que he leído en prensa porque yo no conozco directamente el asunto pero claro que diga el inspector de Hacienda que ha llevado el asunto es que bueno no consideraban que ellos están a casos más complejos casos más complejos claro es que eso yo también cuando lo leí no es complejo no es complejo un señor que vive en Rusia que tiene un apartamento que viene a España que consigue un millón y medio en activos del BBVA que aparentemente no se declara que se tira tres años que trabaja en España pero tributa en Portugal pero tributa en Portugal pero luego vive en Segovia en un chalet claro dice no esto no es complejo ah no no complejo soy yo que hago mi declaración que me retienen y que oiga que me he equivocado en la casilla no sé qué durante tres años imagínense ustedes no declaran y no les pasa nada miren esta es para que se rían de acuerdo ahora vamos con más noticias de hondo calado el personaje del PSOE que seleccionó al hermano de Pedro Sánchez el que hizo la selección de personal le recuerdo que hizo una selección de personal para una persona que era o que es músico de acuerdo en la diputación de Badajoz ustedes saben que esa persona que seleccionó insisto selección de personal para seleccionar a un músico la individua era filóloga bueno esto como lo explicamos bueno no nos debería sorprender el PSOE no se tiene acostumbrados a que durante la mayor pandemia que ha existido era un filósofo el que llevaba al ministerio de sanidad o sea que me refiero el tonto don Simón es decir que ese tipo de cosas y la ministra de la hacienda médica efectivamente es decir las cosas más raras que uno pueda tener pues las encuentra dentro de este desgobierno pero al final por lo menos podemos decir que en este caso era músico por lo menos no se han dicho la verdad en algo porque luego resulta que la mujer de Pedro Sánchez decía que tenía una titulación que se lo intentó imponer a la primera empresa donde entró a trabajar y resulta que no la tenía y de repente tiene un máster del cual ella es la directora por lo tanto por lo menos algo tenía a lo que agarrarse en este caso pues bueno hemos visto como por lo menos algo de verdad nos arrojan en el caso bueno ya les he dicho que esta era para que se riera naturalmente cualquier persona verdad que sabe algo sobre selección de personal nos parece muy razonable que una filóloga fuera la que finalmente hiciera una selección medianamente seria cuando se trataba de una materia que tenía que ver con la música y oiga usted vamos como un huevo una castaña la filología y la música pero vamos con asuntos de mayor enjundia ustedes recordarán verdad porque en este programa se lo hemos contado como a toda prisa se ordenó montar un despacho con mucha urgencia pues el PSOE ordenó montar con urgencia el cargo de alta dirección que dio al hermano de Sánchez es decir no solamente aquí se obró con urgencia para montar un despacho a este señor cuando empezó a saltar la liebre sino que también tenemos que hablar de urgencia con este cargo de alta dirección que se le dio al músico hermano de Pedro Sánchez que parece ser que la diputación ha habido muchos dimes y diretes pero yo lo último que he leído porque como ha habido ya tantas dimes y diretes es que en el clausulado de su contrato es que decía que tenía que ser presencial entonces claro pues el teletrabajaba el claro pero teletrabajaba pero no estaba autorizado a teletrabajar en ningún momento pero en ningún momento se lo había autorizado por escrito a teletrabajar y en el clausulado de su contrato obviamente si eres el responsable de música de concierto de la diputación tendrás que estar presencialmente entonces ¿qué sucede? claro es que a ver aquí al final nos toman por idiotas a ver en la diputación como en cualquier institución hay desde una ordenanza unos administrativos un tema de inmuebles una correspondencia una relación directa un tipo de reuniones que eso no se puede ocultar tú durante tres años que llevas ahí en Badajoz si no te han visto el pelo es que no te han visto el pelo entonces cuando salta la noticia a los medios es cuando te montan un despacho una mesa una silla deprisa y corriendo no sea el pobre desgraciado desgraciada que la han dicho no tú fuera que este despacho va a ser para otro no sé qué venga recoge tus cosas claro recoge tus cosas y vete o se las encuentran en un cajón en la puerta a las nueve de la mañana a la americana con los marcos de las fotos pero es que toman por tontos a los españoles pues espérense porque la siguiente es buena y además la vamos a analizar con el gran Fernando Sancho ¿cómo estás? Fernando muy buenas noches hola hemos tenido un pequeñísimo problema pero naturalmente enseguida lo vamos a lo vamos a lo vamos a recuperar miren el gobierno dio 8,3 millones a la empresa que recomendó el marido de la ex directora de la guardia civil tras hablar con Coldo así casi vamos a poner casi punto final después de hablar con Fernando Sancho sobre una sobre el hermano de Sánchez que créanme no tiene desperdicio pero desde luego este asunto es de rigor es fundamental la verdad es que esta directora también ha estado en el ojo del huracán 8,3 millones de euros señores que como bien decía Juan Solaeche oiga aquí hablamos de millones como de comer pipas bueno quizás por mi vinculación personal con la guardia civil a mí me duele cuando cuando se ve insultada y manchada por estos tipejos que desgraciadamente hemos tenido al frente de la guardia civil no es la primera ni la última vez que el PSOE ya tenemos a Roldán que se llevó los fondos de los huérfanos se llevó y lo robó para gastárselo en señoras y en coca y en cenas y comidas y no podía ser menos pues no ya esta señora que apareció con no sé cuantos pisos al día siguiente poniendo la nombre de los hijos y sobre todo con el marido haciendo un Tito Berni 2 o un Kiko 3 ya un Coldo 3 yo no sé a mí desde todo esto ya si no fuera una desgracia porque está incluida o inmersa la guardia civil por medio para mí esto sería como morta de Luis Filemón es que esto es un chiste todos los días porque además son chapuzas que se nota la lengua que tú te lo llevas y tal y en fin es que es vergonzoso hasta para ellos mismos recuerdan desde luego ahora que Juan Sol ha hecho mención de algunos casos ya casi ancestrales pero Iván Campuzano recuerda enormemente lo sucedido con el Partido Socialista en los albores del año 95 96 donde los medios de comunicación ustedes lo recordarán verdad nos levantábamos cada día con un nuevo escándalo caso Roldán caso Vera y otros cantos tenemos también Filesa en fin para no acabar tenemos claro es decir al final el problema existe cuando tú crees que lo público que es de todos es tuyo y ese es el problema la concepción que además es un problema de ideología porque al final cuando tú eres del Partido Socialista asumes la ideología de que tú gestionas mejor el dinero que la propia gente y por eso le cobras impuestos para gestionar tú porque tú le dices a la gente lo que tiene que hacer con su vida es decir que ni siquiera te diría yo que es una cosa de ahora es una cosa de la propia ideología y de su propia corrupción ahora bien más allá de eso lo que tenemos que tener en cuenta como ha dicho Juan es que es hasta cutre es decir el hermano de Pedro Sánchez por empezar con el último que hemos tratado ¿por qué lo pones de director de música sabiendo que va a hacerlo y que encima va a cantar de esa manera y que vas a tener que montar en un despacho? ¿no hubiera sido más fácil ponerlo de asesor de la Junta de Extremadura o haberlo puesto de asesor? sensación quizá de impunidad pregunto como interés como curiosidad que quizá ustedes también tienen a lo mejor han actuado de una manera tan sobrada si me permite la expresión por impunidad porque estaban convencidos de que nada iba a suceder vamos cantaba por soleares pero es que más allá de la más allá de la impunidad tú siempre cuando haces este cierto tipo de cuestiones en la vida tienes que sopesar los riesgos vale yo pienso que no va a pasar nada pero y si pasa no hubiera sido si querías poner un sueldo de 60.000 euros que es lo que cobraba ponle de asesor en la Junta sin que tenga que ir a trabajar porque depende de un diputado que depende de ti que esté en su casa que esté en Portugal que esté haciendo lo que quieras va a cobrar lo mismo y no va a tener ese tipo de problemas lo mismo le ocurría a la mujer siendo presidente del gobierno de hecho lo dice hasta el propio uno de los que más sabía de esto que era Mario Conde decía al final tú tienes la capacidad de colocar a quien quieras en el sitio que quieras y teniendo Pedro Sánchez eso podía haberla puesto directiva en cualquier empresa podía haberla mandado como dicen esas puertas giratorias porque como ella es una persona que está en el mundo civil podía haberla mandado a Iberdrola podía haberla mandado al Banco de España podía haberla mandado a una institución europea y sin embargo monto una cátedra reuniéndose con el rector al final es esa cutreza a la hora de hacer las cosas lo que estábamos hablando antes de la Guardia Civil de repente el día siguiente tú hablas con un hombre de casi dos metros llamado Coldo que era el guardaespaldas de Ábalos y de repente tus hijos aparecen con un piso cada uno de ellos es que es la cutreza y no estamos hablando solamente de Pedro Sánchez vamos bajando escalones y siguen con el mismo modus operandi entonces claro yo creo que ahí pues no solamente la impunidad sino el ego que les ha podido a todos ellos Juan pedía la palabra un tema muy rápido si analizamos todo este entramado nos parece que todo la trama de Pedro Sánchez es un complejo de inferioridad que interesante es un tema de aparentar de llegar a ser de tal porque al hermano nos ha dicho que el hermano está en el teatro real de asesor que cuando muchos miembros del teatro real dijeron hombre pero este chico hombre ponle de becario y tal pero miembro del consejo o de Bedel bueno en fin pobre Bedel se lo gana con el sudor de su frente desde luego naturalmente si te das cuenta es un complejo de inferioridad de ella que no es nada ella tiene que ser doctora de la cátedra de la Complutense de la mayor universidad española el hermano quiere ser o sea es un complejo de inferioridad de la familia Sánchez terrible que bien nos vienen estas palabras de Juan Solache para analizar la siguiente noticia con Fernando Sancho Fernando muy buenas noches bueno tenemos problemas ahora con el sonido pero vamos ahora fenomenal Fernando esta es para reírse porque vas a poner la guinda al caso del hermano músico del señor presidente del gobierno porque resulta que ahora la diputación de Badejo admite que el puesto del hermano de Pedro Sánchez por favor escuchen resulta que jamás tuvo labor labor académica ni docente ni evaluador entonces ¿por qué cobra este tío 60.000 euros? Esa es una buena pregunta María José una muy buena pregunta pero además es que también la diputación de Badajoz que yo creo que está tirando la toalla porque la situación para muchos funcionarios de ese organismo de esa institución para muchos funcionarios tiene que ser una situación verdaderamente tensa y engorrosa porque porque bueno porque es algo que no tiene no tiene recibo no hay por dónde cogerlo no sé si me oyes bien porque a veces estoy en perfecto perfecto entonces sigo digo que es una situación en la que la yo creo que se podría decir como que la diputación de Badajoz tira la toalla ¿verdad? discúlpame Fernando discúlpame ¿puedes echarte un poquito a la izquierda? a ver es que como estoy en el coche igual estoy ahí mejor ahí fabuloso es que no quiero impedir a los testes acabo de volver de hacer nada de la playa ¿sabes? ole me alegra que hayas disfrutado de las vacaciones ahí estás ahí estás perfecto sí por favor estabas comentándonos algo muy interesante le decía como que creo que la diputación de alguna forma con esa confesión porque se puede llamar casi una confesión lo que está haciendo de alguna forma es tirar la toalla es decir yo ya no puedo más aguantar esta farsa ¿no? esta farsa como que de repente pues ya hemos buscado al perfil adecuado y qué casualidad oye es un un tipo el perfil adecuado que estaba buscando la diputación de Badajoz desde no se sabe cuándo porque además el puesto han reconocido que era justo de nueva creación poco después de que Pedro Sánchez tomara posesión del partido ¿verdad? y se hiciera fuerte allí pues resulta que oye un puesto de nueva creación y qué casualidad que es el hermano del jefe del partido y después del presidente del gobierno ¿no? qué casualidad es la misma pauta que lo de Begoña Gómez es decir el rector de la universidad el señor Gómez que está imputado y yo creo que cuando está imputado es porque el juez ha visto que tiene más muchos más datos que nosotros ¿verdad? porque yo creo que está imputado es porque el juez ha visto que la situación es bueno pues es en fin es digna de imputación el señor Gómez resulta que quería hacer una cátedra específica con esa de no me acuerdo de transformación social no sé cómo le llaman ¿no? transformación social competitiva concretamente de transformación social competitiva y no tenía perfil no tenía ningún licenciado ningún doctor ninguna persona un profesional cualificado con una titulación que justificara tener la dirección de semejante cargo oye de repente encontró a Begoña Gómez que apareció por allí como una profesional extraordinaria para dirigir esa cátedra y el hecho de que fuera la mujer del presidente del gobierno oye eso qué casualidad yo ni lo sabía podría decir el rector pero claro no lo dice porque sería demasiado escandaloso yo ni lo sabía le di o sea es una vergüenza María José de tal calibre de tal magnitud ahora Sánchez tiene un problema porque hoy lo que efectivamente lo que esta noticia que acabas de comentar de la diputación de Badajoz que en definitiva como te digo es una forma en que la diputación de Badajoz está tirando la toalla y diciendo ya bueno yo no puedo estar manteniendo pues todo este todo este edificio que se ha creado para intentar justificar lo injustificable y es que el problema que tiene ahora mismo Pedro Sánchez conforme van saliendo los detalles de la instrucción de los casos de su hermano y de los casos de Begoña Gómez de su mujer lo que lo que está teniendo Pedro Sánchez es un problema muy serio y es que no lo cree nadie es decir esa versión de que de que era un producto de la máquina del fango difundida por los pseudomedios al servicio de la derecha y de la ultraderecha que además estaba dirigido ese plan por los señores con puro que fuman puros en los veladores de Madrid eso ya no se lo creen nadie o sea ni en su partido bueno los más fieles lo cuentan pero no se lo creen no se lo creen ni en su partido y mucho menos sus socios cuando hasta el propio portavoz del partido nacional y tabasco en el congreso le dijo que ya estaba bien que lo que había hecho su mujer sea responsabilidad penal o no que a lo mejor no lo es dice igual no lo es dice pero es impresentable eso no se puede hacer le dijo hasta o sea quiero decir no se lo cree nadie y eso para un sujeto como Pedro Sánchez pues es un problema porque claro ha contado una película de indios de que si la máquina del fango que si los pseudomedios que si los pseudomedios que si las páginas web que si la derecha la ultraderecha los hombres con puro en los veladores de Madrid hombre ya está bien de tomarnos el pelo encima porque es que mira si este tipo es este tipo de colocación que casualmente ese puesto que estábamos buscando ese puesto resulta que encaja y anda pues si es el hermano del presidente oye ni lo podíamos imaginar oye encaja anda pero si es la mujer del presidente oye no lo podíamos ni imaginar que nos encaja el perfil profesional que tanto estábamos buscando no tiene nada que ver que sea hermano bueno pues eso si no si fueran puestos bueno de reconocimiento pero claro si son puestos remunerados y son puestos con unos sueldos por encima muy por encima de lo que es la media además bueno pues entonces ya eso empieza a coger otra dimensión y bueno pues es normal que eso esté que eso esté tramitándose como instrucciones sobre presuntos ilícitos penales en dos juzgados el juzgado número 3 de instrucción de Badajoz y el juzgado número 1 de instrucción de Madrid tremendo mi querido Fernando Sancho muchísimas gracias para atender este tu programa regresando de esas merecidas vacaciones un fuerte abrazo igualmente un abrazo gracias muy buenas noches pues ya saben la diputación dice que ni labor académica ni labor docente ni labor evaluador pero ahí está el tipo cobrando durante años un sueldazo en fin señores que alguna buena noticia les tengo que dar no les parece pues sí que seguimos en verano y que es una alegría verdad vivir en este en este tiempo estival y bueno todo el mundo que nos pasa pues hombre que nos apetece adelgazar un poquito y la sugerencia que les voy a dar es buenísima porque hasta cuando ya ha llegado el verano se pueden quitar que les diría yo un par de kilos en nada en 48 horas verán si a usted le gustaría perder esos kilitos de más si les gustaría pues volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días dos días podrán bajar de peso gracias al pack express que es el pack express pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso y ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos en 0,0 ni se muevan vamos con noticias de hondo calado nacionales y también internacionales regresamos enseguida ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol oasis god regresamos Y además lo hacemos con algunas noticias que inevitablemente les van a crispar. Porque si anteriormente hablábamos de la tomadura de pelo de Sánchez y familia, ojo porque vamos con verdaderos traidores. Aquí en el estudio siguen Juan Solaeche y también Iván Campuzano. Venga, vamos con Puigdemont, ese individuo que salió de España burlando a la justicia con ayuda, por cierto. Como bien recordaremos todos y que lleva en Waterloo sacando la lengua a todos los españoles. Y que ahora ha llegado el tío, ha ido al arco del triunfo de Barcelona, ha dado un mitin. Y la panda cretinos de golfos y de golfas que tenemos dirigiendo este gobierno lo ha dejado nuevamente escapar. Bien, Puigdemont lleva ahora al juez Llarena ante el Poder Judicial por no atender sus recursos sobre la amnistía. Iván, Juan, ¿es una idea mía o esto es el choteo nacional? Bueno, yo te diría que choteo nacional como poco. Porque al final, en los últimos meses, ¿qué es lo que ha trascendido respecto a Puigdemont? Era alguien que era olvidado por la mayoría de la sociedad. Empezó con el tema de la amnistía. Dijo que iba a venir a España. Estuvo dos días antes ya aquí en España. Los propios Mossos de Escuadra dijeron a la policía, le dijeron a la Guardia Civil, que no necesitaban ayuda. Por lo tanto, los cuerpos nacionales de seguridad se lavaron las manos. Porque además, me imagino que ellos ya sabían que esto iba a ser un problema, una patata caliente que de repente se ha dado las manos. A lo mejor Marlaska les dijo, chicos, tenéis trabajo en otro lado. Bueno, pero eso ya es una decisión más política, pero ahí viene por parte de los propios Mossos de Escuadra, que son los que niegan necesitar asistencia. Es decir, que no es la propia Guardia Civil, no es la propia policía nacional los que no hubieran querido colaborar en ello. Pero no sería Marlaska, discúlpame, lo pregunto por profundo interés, quizá de nuestros telespectadores. Pero bueno, ¿qué tienen que decir los Mossos de Escuadra? No sería Marlaska. Era un tema autonómico. Desde interior, porque es una competencia. Efectivamente, por la competencia. Entonces, claro, luego por otro lado le preguntas al CNI, que te debería haber sabido, no por nada, sino porque al final es una persona que ha intentado subvertir el orden nacional y el orden constitucional. Por lo menos tenerlo vigilado y saber dónde estaba. Según la propia Margalita Robles, llevan dos años sin hacerle seguimiento porque no es de interés público nacional. Es decir, nadie sabía dónde estaba, nadie sabía dónde iba a ir, nadie sabía cuál era su destino. Entonces, llegó allí y ¿qué es lo que dicen los Mossos de Escuadra en su intervención? Es que como él había dicho que iba a ir al Parlamento y yo le iba a detener allí, dice el propio jefe de los Mossos, para que no fuera algo sangrante. Pues claro, como no vino y yo me pregunto ¿desde cuándo a un delincuente se le cree? ¿Desde cuándo a un delincuente se le cree, no? Pero, ahora bien, esto no es una cuestión de los 25.000 Mossos de Escuadra, que son extenentes profesionales. Esto es una decisión de los cargos directamente elegidos por los políticos que toman ciertas decisiones. Pues que al final, ¿qué es lo que han permitido? Han permitido que Puigdemont se vaya otra vez a Waterloo, a nadie sabe hacer el qué, porque ahora recordemos que no es eurodiputado. Puigdemont es diputado catalán que no ha recogido el acta, pero que seguramente desde el primer día ya esté cobrando su sueldo de diputado autonómico. Creo que es algo que habría que vigilar, porque yo entiendo que un diputado sin acta no es un diputado formal y por lo tanto no debería cobrar su sueldo. Juan. Sobre el tema de la denuncia que hace Bobé, que es el abogado de Puigdemont. Es decir, un poco para situar a nuestros televidentes. Bobé está juzgado y sentenciado por terrorismo. O sea, este es el abogado que se gasta Puigdemont. Entonces, que Bobé ahora apriete en nombre de Puigdemont al juez Llarena. Hombre, a mí me gustaría saber, porque dice que se han pasado los plazos para los recursos y tal. Hombre, a mí me gustaría saber qué pasaba con los seres de Andalucía, con los plazos. Vamos, todavía se está viendo si Chávez tiene que ir o no tiene que ir a la cárcel porque tenía un cáncer. Decía, a ver señores, a ver si somos serios. Aquí lo que se le está haciendo es una campaña innecesaria y descrito al juez Llarena por el tema de Puigdemont diciendo que se está saltando los plazos, que se está cometiendo. Pero es que no les da miedo ir a por los jueces. No, es que claro, exactamente, pero por eso vuelvo a repetir lo que decía un poco con el juez Peinado. ¿Dónde está el Consejo General del Poder Judicial para llamarle al letrado Bobé y decirle, mire usted, a usted no le admito, yo voy por mucho menos a Trump en Estados Unidos, le han llamado al orden. Oiga, usted es que no puede hablar del asunto, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo Bobé puede acusar de cohecho, prevaricación a un magistrado como el juez Llarena? Que, oiga, esto tiene los plazos que tiene, o es que cree que el juez Llarena tira todos los asuntos de su mesa y solamente atiende el caso Puigdemont. Oigan, imagínense la situación en la que estamos, abríamos el programa contándoles que Distrito Televisión, comprometido naturalmente con sus telespectadores, iba a seguir informando y analizando la actualidad política, social y económica de una España que se encuentra en el abismo. Pero miren, otros individuos como, por ejemplo, una reunión absolutamente maléfica como la de Zapatero, Sánchez, Marlaska e Illa, parece que no tienen el compromiso de esta televisión porque los tíos están de campo y playa en las hermosas Canarias. ¿Están de vacaciones tomándose un cóctel margarita o esa reunión maléfica están preparando algo que nosotros no sospechamos? Bien, todas esas dudas las va a responder don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. ¿Es una reunión ingenua? ¿Están con la familia y con los niños saltando olas o tenemos que temernos algo peor, maestro? Bueno, tenemos que temernos lo peor de lo peor y por otra parte ecológico. Lo primero que hay que decir, queridos amigos, que yo el otro día, cuando comentabais, estábamos comentando el tema de la mujer de Sánchez, si estaban preocupados o no estaban preocupados, cuando realmente es que les importa una hiega porque saben perfectamente que no va a pasar nada. Pero es peor que eso. Están exultantes. A ver si la gente lo entiende. Bueno, la gente, y lo entiende el rey Pelele, y lo entiende la oposición, y lo entienden las instituciones. Están exultantes. Y estos tres criminales, al que se ha unido después otro, pero con otro papel, tres criminales que están exultantes, como digo, ¿y por qué están exultantes? Pues muy fácil, señores, porque han tenido unos éxitos rotundos contra la Constitución, que se le han pasado por el forro y no ha ocurrido nada. ¿Han oído ustedes al rey decir algo sobre lo que han hecho estos tíos con la Constitución? Y luego el expolio al pueblo español. Y de momento, de momento, el pueblo español no ha dicho nada. Por lo menos la oposición tampoco ha dicho nada. Por lo tanto, después de su éxito rotundo, porque hay que reconocer las cosas como son, y no taparnos los ojos de lo que queríamos o querríamos que fuera. Están exultantes. Y entonces, ¿qué están haciendo estos tres criminales? Porque son unos criminales. El señor Zapatero no solamente es un criminal y un traidor a España, por todo lo que nos hizo, que no lo voy a detallar aquí, pero es que este tío es el asesor del grupo necocriminal más sanguinario de Latinoamérica y multimillonario. Bueno, el criminal Sánchez, que está destruyendo España, y el criminal Illa, el señor Illa, cuando era ministro de Sanidad, dejó que celebrara la fiesta de las feminazis, que ha costado decenas de millones de muertos. Es decir, este asesino, este criminal, permitió con su incompetencia absoluta, segundo ministro de Sanidad más incompetente del mundo, la muerte de decenas de millones de personas. Bien, pues estos tres canallas, estos miserables, lo que están haciendo en Lanzarote, lo que están haciendo es trazando ya el camino de fin tipo de llevar a España, de convertir España, es decir, la hoja de ruta para convertir a España en una república bolivariana. Y en el último momento han llamado también, porque es importante, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dependen de él, han llamado también a Marlaska. ¿O por qué creen ustedes que han llamado a Marlaska? Entonces, lo que estoy diciendo desde aquí, y yo acuspo desde aquí al señor Sánchez, que es el culpable, porque es el jefe de gobierno, al señor Sánchez y al señor Illa, de ser unos traidores y criminales a España, de haberse pasado por el forro de la Constitución y estar celebrando con caviar y champán, porque no se, no se, lo olviden ustedes, porque a veces se dejan llevar, no sé por qué, por sus buenos consejos, porque son ustedes buena gente, por sus buenos consejos, y piensan que esta gente está preocupada y que piensan que puede ocurrir algo, pero por Dios y por la Virgen, pero ¿qué va a ocurrir? Lo de la señora del presidente, que sería de cárcel en cualquier Estado de Derecho, le extrae absolutamente al payo y está en prachazos y en champán, igual que los que pidieron la volatura de Norse. Bien, entonces ahora yo lo que pregunto, primero, ¿dónde está el rey? Porque esto es lo que están haciendo, don Felipe, esto es lo que están haciendo. ¿Dónde está la oposición de vacaciones? Bueno, ayer estaban, bueno, no lo voy a decir para qué, pero bueno, aquí hablan un chiquito que he hablado, algunos personajes de Andalucía muy importantes que dicen estar muy preocupados con el PSOE. Lo dice el día, al otro día dice que el PSOE es fundamental para el gobierno de España. Esto lo dice, me estoy refiriendo al presidente de Andalucía. Bien, que estaba ayer por aquí. Luego, ¿qué hacen el Poder Judicial? ¿Qué ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo? ¿Qué ha hecho ante la burla total y absoluta de la Constitución, de la ley y ante el robo masivo a los españoles? Pues nada, de nada, de nada. Y si el pueblo español a la vuelta no hace nada, entonces tendrá razón el señor Reverte de que el pueblo es culpable porque le van a robar de una manera tremenda. Y mire, termino con unas palabras que acaba de pronunciar la inclita ministra de vicepresidenta económica, María Jesús Montero, en Radio Nacional de España. Es tan miserable que dijo que antes no estaba de acuerdo en absoluto con el cupo vasco, digo, con el cupo catalán, pero que ahora que ha cambiado de opinión. No es que haya mentido a los españoles, porque esta señora no miente, solo es que ha cambiado de opinión. Bueno, esta individua, que es una analfabeta, o que tiene todo el aspecto de ser la dueña de un puesto de melones a la salida de cualquier pueblo o ciudad andaluza, este individua, que espero que no pueda volver por Andalucía, acaba de decir, acaba de decir en Radio Nacional de España que los 15.000 millones, que no son 15.000 millones, pedazos de misépre, que son 16.500, porque no estás teniendo en cuenta ahí los intereses. Que nos han robado al tesoro, bueno, pues que es una manera de repartir el dinero, una manera razonable y una manera justa. Bueno, y ¿por qué no nos hablas de la manera justa de que estos tíos se lleven 28.000 millones de euros al año? Porque este criminal, este asesino de Illa, que ha matado con su inconsistencia, estoy hablando de decenas, miles de muertos durante la pandemia. Desde luego, lo recordamos, don Roberto Centeno, discúlpeme, por favor, tenemos que dejarlo en este punto para seguir repartiendo noticias entre nuestros invitados de Plató, pero desde luego de enorme interés y esta llamada de atención que usted ha hecho a nuestros telespectadores sobre lo que se está fraguando en Lanzarote, que no parezca ser ingenuo. También voy a plantearlo a nuestros invitados. Señores, la destrucción de España es lo que se está fraguando y de la democracia. Don Roberto Centeno. Suponiendo que esto que tenemos aquí, esta oligarquía de partidos, sea una democracia. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un saludo. Gracias. Ahora vamos a seguir naturalmente con este polio a España, pero de enorme interés, ¿verdad? El comentario de Roberto Centeno, parece que no es ingenuo esa reunión en Lanzarote de Illa, Marlaska, Sánchez y Zapatero. Guau, qué miedo. Yo creo que se están reuniendo los íntimos de Sánchez. Además, si analizamos un poco todos los que se han reunido ahí, son todos los que están afectados por las mascarillas. Es decir, Marlaska aprobó cientos de millones en el tema de mascarillas y Illa aprobó 2.500 millones en el tema de mascarillas, etcétera. Imagino que aprovechará. A mí me gustaría, como dato anecdótico, la mujer de Zapatero, la primera vez que fue a la maleta, porque a estos socialistas les gusta mucho el tema del palacio, ¿no? Porque han vivido toda la vida en palacio. Sí, sí, de toda la vida. Están acostumbrados, ¿no? Bueno, pues la mujer de Zapatero cuenta la leyenda que estos llegan enseguida y hacen obras en el ministerio, en el palacio, en el palacio de la maleta, en la finca de Toledo y tal. Y bueno, pues resulta que había diseñado Manrique, había diseñado la escalera que iba del palacio a la piscina y llegó la mujer de Zapatero y se lo cargó. Bueno, aquí no sé que el señor Manrique arquitecto y famoso y tal, para decirme a mí que la piscina y tal y cual. Es decir, vamos a ver, ustedes están, no pueden usar, o sea, es hasta de mal gusto utilizar un palacio. Mire usted, cuando el rey le ofreció a Felipe González, me parece que fue el título de marqués o de conde, le dijo, señor, no creo que sea, en fin, que ese título yo lo merezca como un socialista convencido, el título de marqués o que me nobrezca, ¿no? Pero esto no, o sea, yo creo que esto si pudiera Zapatero y esto, aunque sea el varón del córner. Les encantaría, seguro. Es que vamos, con este complejo de inferioridad, si ya lo vimos que se puso a la derecha de su majestad. Entonces, vamos a ver, si la propia Casa Real lo entrega a patrimonio, porque esto es de todos los españoles y como bien dice nuestro querido catedrático, es que se están poniendo de marisco, de caviar y tal, que no falte de nada. Entonces, es un agravio, es un oprobio, es una mofa, befa, burla de todo hacia los españoles, el hecho de reunirnos todos los colegas a tomarnos, y perdónenme esta expresión de colegio, unas birras aquí en el palacio y tal, a la salud de los españoles y más jamón y más, nada más que faltan los sindicatos. Efectivamente, con todo lo que eso conlleva, en fin, un choteo que por cierto pagamos todos y lamentablemente hay muchas personas que nos están viendo, ¿verdad? Y no se han podido ir de vacaciones porque el sueldo no les da. Pero esta panda de golfos, de golfas y de golfes utilizan nuestro dinero para gastárselo aunque naturalmente el país esté en el borde del abismo. La pregunta es, ¿hasta cuándo, señoras y señores? ¿Algo tendremos que decir o que hacer nosotros? Seguimos con nuestras noticias nacionales que hablan de malversación, que hablan cómo terminan con nuestro dinero y cómo se chotean. Es que es un término que me apasiona. Miren, la Unión Europea exige ya explicaciones al gobierno por la rebaja de la malversación para contentar al separatismo porque todo este dinero lo pagamos nosotros. Ya sé que Carmen Calvo dijo que el dinero público no es de nadie. En fin, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le pasa a estas personas? ¿Qué tienen en la cabeza? Es que al final cuando hemos estado hablando antes del tema de Begoña Gómez, del tema de la malversación, de que existía una malversación buena o una malversación mala, eso es lo que realmente estamos viendo con este cambio de opinión, porque nunca nos mienten desde el gobierno. Al final, la malversación... Pedro Sánchez no miente. Es importante el comentario de Iván Campuzano tiene una cara tan dura el tío que dice, no, no, yo no miento, yo cambio de opinión. Efectivamente, al igual que en su gobierno, pero ¿por qué realmente toma esa decisión? ¿Realmente la malversación era un obstáculo para que él alcanzara el poder? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque si no, no podía hacer la amnistía y no podía amnistiar a muchos de los miembros que se encuentran a día de hoy en la calle, porque recordémoslo que al final se ha hecho una amnistía a la carta hecha por los propios juzgados y por los propios condenados por el tema del proceso. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que había mucha gente que había trincado. ¿Por qué? Porque al final recordemos que el dinero público vale, puede que no se lo hayan llevado al bolsillo, puede que no se hayan enriquecido directamente, puede que no hayan hecho como muchos de ellos han hecho con el tema de los seres o como Coldo que se han comprado una casa, se han comprado una mansión o se han ido de viaje. No, se lo han gastado en promocionar el proceso independentista, pero recordemos que al final eso va en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque si se independizara Cataluña los que iban a ser los gerifaltes de ese chiringuito que quieren llamar Cataluña son ellos. Por lo tanto, al final no es que se lo hayan llevado directamente, lo han invertido en sus propias acciones. Entonces, intentan decir está lo bueno que es si lo has invertido en otras cosas, si se lo has dado a la empresa de tu hermano, si te lo has gastado en unas urnas o en hacer unos panfletos y resulta que eran tus amigos. Eso no es una corrupción de la mala. La corrupción de la mala es si te lo llevas directamente a tu bolsillo. Entonces, claro, eso es la Unión Europea lo que le está diciendo. Mire, eso no es así. O sea, o se ha llevado usted dinero a la caja o usted no se ha llevado dinero a la caja. Y si se lo ha llevado a la caja ¿por qué me dice que de una manera es buena y de otra manera es mala? Porque esto que ha hecho Pedro Sánchez del ordenamiento jurídico nacional no existe en otro país, no me atrevería a decir de Europa, del mundo. Aquí, fíjate que si me permite es un momento por puntualizar. Aquí ha habido un tema de tiempos. Se ha jugado muchísimo con los tiempos porque la Unión Europea todavía no tiene desarrollada esa directriz. Entonces, están ultimándola pero Pedro Sánchez corrió rápidamente a modificar el código penal para que se incluyera esta modificación que ha servido para los independentistas y toda esta gente. Con eso quiere decir que en el momento en que Europa desarrolle la directriz y la saque y la publique, como encausado tú te vas a coger a la ley más benévola. Claro. Pero como yo ya ha salido en el código penal español, pero si has hecho ese cálculo de tiempos que es lo que estás diciendo es porque tú eres consciente de que eso es no solamente reprobable sino falta de toda ética y toda la moralidad. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que aquí cargamos todos los hechos sobre los catalanes y nos olvidamos que la misma ley es la que ha servido para los seres. Es que... Bueno, eso yo creo que es algo hasta te diría casi colateral. No, claro, pero es que fue una carambola. Es decir, es que Chávez estaba muerto de cáncer y no podía el hombre y tal y cual y al día siguiente de salir de la cárcel está desonerado y dice ahora os vais a enterar que ahora vuelvo. No estaba este hombre malito de la cárcel que se ha tirado seis años que no podía entrar porque estaba malito. Efectivamente, pero eso al final lo que hemos acabado viendo en prácticamente las pocas leyes que ha hecho este gobierno. Lo hemos visto con la ley que ellos habían dicho que iba a proteger a la mujer y más de mil violadores en la calle. Ahora mismo una que hemos conocido en el día de hoy del tema de los altos cargos y los consejos de administración y resulta que han tenido un fallo en el cual si tú te pides la baja por maternidad o la baja por maternidad es que encima te pueden echar a la calle sin ser un despido injustificado. Es que a eso voy. Son unos chapuzas en lo legal. Como bien señalabas antes la ley la hizo los propios delincuentes los propios imputados pero ¿qué sucede? Claro que nuestro Tribunal Supremo son unos juristas de prestigios y entonces a esa chapuza de ley nuestros miembros del Tribunal Supremo que saben un poquito de esto a los cuales yo tengo un respeto y admiración pues ahora han empezado a sacar todos los defectos y entonces ¿qué es lo que sucede? Dicen no, es que yo he sacado una ley de ella pero es que esa ley yo la puedo atacar por aquí, por aquí, por aquí ¿por qué pus demonestado? Oiga, porque es que se lo llevó porque este artículo de la malversación fue para él entonces esto no lo coge la ley esto no lo recoge la ley como usted dice no hombre es que el espíritu no, el espíritu de la ley no dice lo que dice usted usted ha hecho la ley usted la ha publicado pues como lo que tú acabas de decir es que se nos olvidó pues es igual si tú tienes todo el Tribunal Supremo que se pone a revisar la ley que tú has sacado que es una chapuza y ellos empiezan a sacar boquetes con perdón pues está claro pues demón ¿qué es lo que sucede? claro que no puede volver porque los miembros del Tribunal Supremo le tienen bien atado y ahora en la misma dirección sobre malversación de fondos como en fin apunta la Unión Europea vamos con una noticia que nos sitúan Caminito de Venezuela vamos y de Venezuela vamos a hablar aunque va a ser dentro de un ratito pero díganme ustedes si esta noticia a ustedes y a ti Juan y a ti Iván no os suena a Venezuela o cualquier otra república bananera o cualquier dictadura miren ustedes el Partido Socialista anuncia acciones judiciales contra familiares de Feijó y de Ayuso para contraatacar a la ofensiva del Partido Popular al pacto fiscal en Cataluña ¿Caza de Brujas? bueno es que ya lo vimos con el piso de la presidenta la Comunidad de Madrid que se adelantó a la ministra a decir que estaba durmiendo en un piso pagado de una manera fraudulenta y además dijo que lo habían publicado los medios y a esa hora que lo dijo nadie lo había publicado ya sabemos que desde el primer momento ellos juegan con información privilegiada que miran una información que debería ser absolutamente privada por parte de todos los españoles para todos los españoles por mucho que sea su ministro que al final estamos hablando de las cuentas del IRPF de lo que cada uno declara y que eso debería hacerlo el propio Ministerio de Hacienda en caso de que tuviera alguna duda pero bueno ya vemos que hay algunos que les vigilan lo que pasa cada tres meses y a otros que no los vigilan en tres años como el hermano de Pedro Sánchez pero en este caso al final lo que tenemos que entender es que utilizan los ministerios y utilizan los recursos públicos para su propio interés y no el de la ciudadanía al final cuando vimos por ejemplo lo de la mujer de Feijó de al principio ya con todas estas noticias parece que fue hace una eternidad pero estamos hablando de que ocurrió hace menos de seis meses recordemos que es lo que ocurrió que al final hasta la propia empresa tuvo que salir diciendo que es que ni siquiera había sido adjudicataria de ninguna ayuda de la Junta de Galicia cuando había sido su marido presidente de la Junta pero también recordemos que están ahora por ejemplo atacando a la hermana de Feijó con este tema y recordemos que es porque es directiva de una empresa pero no de cualquier empresa no es un chiringuito o una empresa justamente de que se dedique a temas de montaña o es una empresa unipersonal estamos hablando de que es directiva en una empresa que tiene más de 25.000 trabajadores y que mueve miles y miles y miles de millones de euros que ha recibido ayudas pues como muchas empresas como si yo fuera directivo de Telefónica y dicen no es que tu hermano es presidente del gobierno bueno vale pero es que es Telefónica pues aquí ocurre lo mismo y desde luego continuamos en eso aunque supongo que moliera esa estrategia tenía algo que decir no miente miente que algo queda tú fíjate si son expertos estos señores que por tres trajes que no valían 600 euros cada uno recordamos que no valían 600 euros cada uno le hicieron dimetir le volvieron loco y le sacaron 10 portadas en el país 10 portadas en el país a Paco Camps recordemos que ahora está absuelto absuelto de todo es decir ha ganado y quien paga claro pues es lo mismo es decir este es el tema mediático que es vergonzoso que es vergonzoso o sea ahora ponen aquí y es que hablan y hablan y no y Ayuso y Ayuso no tienen donde cogerla no tienen donde cogerla si pudiera si pudiera si pudiera si pudiera es imposible y entonces con Fijo si es que es imposible o sea si es que no ha hecho ni la diezmillonésima parte Fijo no ha hecho ni la diezmillonésima parte de lo que ha hecho Sánchez en cuatro años o sea y él ha estado veintitantos años persiguiendo el asunto fíjate si ha tenido tiempo para conocerle y haber hecho despropósitos mira solamente hay una cosa muy significativa y es cuántos escándalos pero escándalos de verdad escándalos de verdad han dado los presidentes del Partido Popular porque que yo sepa Aznar sigue viviendo de su trabajo Rajoy sigue viviendo de su trabajo o sea que yo sepa no hay nada por detrás y en cambio Felipe González se fue de mano derecha de Carlos Erlín el mayor uno de los cinco multimilionarios del mundo Zapatero ya ni te cuento es la mano derecha bueno la mano derecha no es el cerebro de Venezuela y de Maduro y Sánchez pues es un es un botones acomplejado porque es que a mí nada más que me sale que es acomplejado y este hombre lo que quiere es ganar dinero pero claro es que está llevándose el cepillo de la iglesia es lo que se está llevando Sánchez el cepillo de la iglesia y es que este ha dicho no yo me lo llevo durante el gobierno no ha esperado ni siquiera a terminar como Felipe González o Zapatero su mandato el botones claro en las tiras cómicas verdad porque estamos planteando es el botones sacarino de Zapatero y de González estamos planteando hacer una tira cómica para el salón del cómic de Barcelona que nos parece enormemente interesante y que probablemente la familia Sánchez desde luego da para esa tira cómica así que adjudicamos a Pedro Sánchez el botones sacarino es que de verdad es un complejo de inferioridad lo que tienen ese disfrute del palacio en la mareta los chorrocientos viajes en Falcon en el Falcon que no falte ni el caviar ni el lomo ni el vino ni el riojo o sea es decir es un quiero y no puedo es un parvenir como dirían los falqueses el hecho que se anuncian esas persecuciones no saben algo muchísimo más dramático que es el camino que lleva a España tan cercano algún día lamentablemente próximo a Venezuela esta idea de persecución de 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 caza de brujas no es es una falta es una falta de escrupulos al final recordemos que cuando tú estás malintencionadamente diciendo eso lo primero que estás diciendo es que estás amenazando el primer punto y segundo punto es yo tengo todos los recursos del estado los voy a utilizar corruptamente para ir a por ti porque recordemos cuando tienen que pedir los expedientes de hacienda no es la ministra en su ordenador que teclea y pone Isabel Díaz Ayuso y mira todo eso es a través de unos funcionarios cuando vas a través de la parte judicial es decir que vas a intentar llevar algo por el tema de abogados tienes que tirar o de la abogacía del estado y de los fiscales que no dejan de ser servidores públicos es decir estamos utilizando que luego se habla mucho de esa policía patriótica que utilizaban ciertos partidos y demás pues es que ellos no es que tengan la policía patriótica tienen la policía patriótica el ministerio de hacienda patriótico tienen los fiscales patrióticos lo tienen todo en fin señoras y señores caminito de Venezuela vamos y bueno la verdad es que es en sentido figurado y en sentido práctico porque a la vuelta vamos con nuestros hermanos al otro lado del mundo tenemos muchas noticias que contarles las noticias no son buenas permítanme que les dé un buen consejo para todas aquellas personas que tengan alto el colesterol ojo que nos llevamos muchos disgustos y todo esto afecta mucho a nuestra salud verán el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y es verdad que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas pero sin embargo algunos no son modificables como nuestra edad los antecedentes familiares pero sin embargo y esto es lo importante hay otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y si realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima a Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91446 0000 o en parafarmacias mundonatural.es regresamos enseguida lo hacemos con Venezuela y también descubriéndoles que está haciendo el Ministerio de Sanidad ante el avance de la viruela del mono donde al parecer España está como líder de contagios en fin Mónica García ni está ni se la espera PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es en plus ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en plus ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen plus ultra líneas aéreas lazos que nos unen y vamos con venezuela que sigue en nuestro corazón y que lamentablemente asistimos verdad con enorme impotencia a unos acontecimientos que parecen condenar a este hermoso país rico pero naturalmente devastado por el por el mira ya que vamos a hablar de la virula del mono me viene bien hablar del orangután de venezuela vamos con algunas noticias que ya tenemos preparado para todos ustedes pero juan iván estoy seguro que estoy segura que queréis hacer un breve resumen sobre la situación que se está viviendo en venezuela y que esperáis pues mira yo creo que a pesar de desgraciadamente lo que está viviendo el pueblo hermano de venezuela con tantos muertos jóvenes en su mayoría y más de dos mil secuestrados detenidos secuestrados venezuela el pueblo venezolano ha dejado una cosa clara y es que maduro es un dictador es decir ha perdido las elecciones y ante el mundo la gran derrota de maduro está está el tic tac está es su reloj está corriendo ya para para de salida entonces el pueblo venezolano con su sangre lo que ha demostrado es que es un dictador porque ha perdido las elecciones esa victoria es la que ha conseguido el pueblo venezolano bueno pero está claro que al final aunque con esa victoria les está costando bastante y sobre todo que no tiene ninguna pinta de quererse ir porque al final los principales estamentos del país sobre todo el estamento militar que es el que debería de en este caso decidir si sigue maduro o no sigue no se ha pronunciado en una dirección o en otra simplemente ha seguido con lo que ya tenía pues toda la actualidad la tiene una mujer valiente una mujer de una pieza uno de los personajes más queridos y admirados en este programa y en esta televisión querida Zabache muy buenas noches muchísimas gracias un abrazo de corazón a corazón a todo el equipo y gracias doble por estar pendiente de Venezuela necesitamos ser caja de resonancia de un país que está totalmente destruido y está gritando libertad así que la agradecida soy yo un abrazo de corazón el agradecimiento siempre es nuestro y desde aquí lo hacemos por devoción y naturalmente por vocación a Zabache durísimo golpe al parecer al tirano maduro de Venezuela juristas internacionales han presentado ante la Corte Penal Internacional una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra de este dictador exigiendo la emisión de órdenes de arresto contra él que nos puedes decir que me encantaría que la Corte Penal Internacional y los organismos pro derechos humanos en el mundo hicieran su trabajo es muy importante que sepan primero que yo no bajo línea política de nadie yo soy un ciudadano vigilante y exigente un artista que se debe a un contexto político social cultural demográfico durante toda nuestra vida y que las expresiones artísticas se quedan chiquititas cuando uno tiene una tragedia como la venezolana y se vuelve todo más complejo cuando ese socialismo del siglo XXI avanza sin tregua en muchísimos países sin que la gente se dé cuenta el tema de Venezuela son 25 años de tiranía en estos 25 años de tiranía hemos hecho denuncias informe Bachelet Human Rights Watch OEA también ha impulsado informes denuncias y nunca ha pasado nada yo soy un ciudadano que piensa que cuando la justicia llega tarde no es justicia es hora que la Corte Penal Internacional accione porque estamos hablando de vidas humanas esto no es cuestión de ideología cada momento y esto lo digo siempre el tiempo en Venezuela se cuentan vidas perdidas y esto no es de hoy ni de ayer tenemos 25 años donde el régimen tirano ha cometido crímenes de lesa humanidad violaciones a los derechos humanos ejecuciones extrajudiciales torturas a toda nuestra ciudadanía recibíamos recordamos un tweet que decía a esta hora mis fuentes dentro del palacio de Miraflores me envían un mensaje Maduro está paranoico lo de hoy en la OEA lo ha dejado muy mal ver a sus aliados darle la espalda fue duro y está afectado la marcha de mañana no le deja dormir ¿qué hay de esto? ¿qué puedes añadir a este tweet que hemos leído? nosotros naturalmente seguimos todo aquello que nos llega desde Venezuela y quién mejor que tú para abundar en este tweet claro que sí quiero explicarle a la gente que Venezuela es la tiranía no la compone solamente Maduro ¿qué les quiero decir con esto? que puede salir Maduro más no el sistema criminal Venezuela son tres capas arriba los políticos jugando a la democracia que no existe más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo ahí convergen diferentes países que están dentro que han invadido las fuerzas armadas por ejemplo estoy hablando del régimen cubano China Rusia Irán Esbolá las FARC el ELN jamás o sea esto lo digo con dolor Venezuela hoy es el epicentro del crimen organizado a nivel global ahí convergen muchos criminales ¿qué quiero decir con esto? que como un iceberg podemos quebrar la punta podemos sacar a Maduro pero el iceberg sigue ahí se acomoda y el sistema criminal sigue este sistema criminal está compuesto por los socialistas del mundo está compuesto por el foro de Sao Paulo y el foro de Puebla y la última punta de este triángulo criminal es el terrorismo y el narcotráfico entonces mi mensaje al mundo es para que a ver cuidemos nuestros países y porque el problema no es solo de Venezuela el problema es que si esa tiranía sigue ahí y no se extirpa de raíz todos los países están en peligro porque esta gente tiene tentáculos a nivel global cuando yo te hablo de Irán y te hablo de terroristas y estos son informes que ya hay de especialistas en seguridad global vemos como avanzado esta instalación de células en nuestra región y además esto tiene alianzas a nivel global por ejemplo Pedro Sánchez en España es aliado de la tiranía igual que López Obrador este señor Lula da Silva Petro o sea es una gran mafia el señor Lula da Silva por ejemplo es el impulsor del socialismo del siglo XXI en nuestra región junto con Castro y de eso no se habla yo veo con preocupación cuando mucha gente le apuesta a una negociación con Lula Petro y López Obrador cuando Lula mismo ha sido impulsor de este monstruo o sea es como para que me entiendan es como pedirle a un demonio que hable o sea el diablo pedirle que hable con un demonio para que los cristianos entren en el paraíso una cosa una cosa de locos y esto es lo que está pasando en mi país yo necesito que la gente entienda que a ver el problema de Venezuela es una gran organización criminal no son políticos en el poder son criminales en el poder y como criminales se debe accionar entendido el mensaje ese mensaje que sale del profundo corazón de Azabache muchísimas gracias por estar con nosotros Bella muchas gracias no por supuesto un abrazo de corazón a corazón pedirles que por favor me sigan en mis redes sociales arroba Azabache online que estoy ahí dando la batalla cultural la batalla de las ideas pasando información y necesitamos todo el apoyo de todos independientemente de la nacionalidad darles las gracias a ustedes como siempre y me voy a despedir con mi arenga libertaria porque la libertad es todo y sin libertad no hay nada ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Eres fabulosa Azabache muchísimas gracias de corazón gracias duele duele escuchar a una mujer valiente como Azabache estar al punto de la emoción continua ¿no? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor más profundo! Fíjate que el problema de Venezuela que decía antes que bueno el pueblo lo que ha conseguido es descubrir es enmascarar que Maduro es un dictador y que ha perdido las elecciones democráticamente incluso por el centro cárter que la había invitado el propio gobierno de Maduro y el centro cárter dice que no que las había ganado Edmundo pero para los televidentes para que se den cuenta lo que es Venezuela hoy Venezuela hoy es la caja de Pandora Venezuela es un es el mayor narcoestado es un estado grande rico poderoso como es Venezuela en Iberoamérica y lo ha conquistado el narcoestado pero es que ese narcoestado esa narcodictadura tiene muchas ramificaciones tiene ramificaciones en Brasil tiene ramificaciones en Colombia tiene ramificaciones en México curiosamente son los tres presidentes que tienen que estar diciendo hombre en todos los casos que se repitan las elecciones ¿cuántas veces? 3, 10, 18 pero es que también los tiene en Estados Unidos entonces el hecho del cambio de la pérdida de poder de Maduro del estabilismo del narcoestado esa pérdida de poder es muy complicada porque no puede llegar nadie a dar una patada a la caja de Pandora que se descubran todos los intríngulis internacionales del mundo del narcotráfico ¿entiendes? para que venga alguien no lo publique ese es el pacto ¿quieren sorprenderse? yo pienso que sí ¿alguna vez se han preguntado por qué hubo un adelanto electoral en Venezuela para el 28 de julio? piénsenlo yo les voy a dar la explicación pues miren el fémur de Chávez y una misa negra y no estoy bromeando yo a ver esto a mí no me extraña no me extraña porque nosotros en la sociedad de estudios internacionales habitualmente viajamos a Iberoamérica voy a contar una anécdota para que vean ustedes yo conocí al joven oficial en aquella época de los buenos verdes americanos cuando tomaron Panamá y entonces fueron a por el general Noriega el general Noriega no aparecía dijeron no está en la casa del monte subieron todos los comandos a la casa del monte y estaban las tazas calientes los platos en la mesa acababa de recién desayunar y tal y claro estaba todo abandonado pero abandonado y corriendo total que sube el comando la escalera principal y que se encuentran allí se encuentran el busto de Gebers con una básica estos se quedan diciendo a ver ¿qué es lo que pasa? bueno siguen avanzando el comando esto me lo cuenta el joven capitán y se van a las habitaciones y en la habitación del general Noriega lo que había era en su mesilla de noche una biblia y huesos humanos ¿qué dices? y huesos humanos entonces es muy típico de estos pero además otro tema ya dejando para más Nicaragua Nicaragua Ortega y su mujer a la mujer la conocen que me perdonen pero es como se la conoce allí en el pueblo la bruja la mujer hace encantos exordios hace absolutamente de todo misa negra misa negra y tal entonces todo lo de Iberoamérica no nos extraña igual que Maduro escuchó al pajarito ese pajarito que era su chamán que le decía las cosas a los oídos y van a creer en ello y esta gente es la que lidera millones y millones y millones de personas esta gente tiene los depósitos de petróleo como Venezuela los más grandes del mundo en fin y estamos en manos de este tipo de gente de estos iluminados es que esto a ver cuando la conciencia la tienes poco tranquila o nada tranquila cuando vives al final en un narcoestado como es Venezuela donde al final lo único que te une con el de al lado es el interés común por seguir robando por seguir manteniendo el miedo por seguir manteniendo la represión al final es muy típico de estos regímenes que acabes desconfiando de todo el mundo y cuando tienes que estar todo el día desconfiando de tu cocinero no vaya a ser que te envenene de tu guardia no vaya a ser que te apuñale por la espalda del que tienes enfrente grabándote hasta las hasta las tiktoks es que le gusta mucho a él porque ya él no utiliza ya no utiliza x porque se lo ha desinstalado ni whatsapp claro ni whatsapp entonces claro cuando tú tienes que estar desconfiando todo el mundo todo el rato todos los días pues al final o empiezas a creer en cosas fantásticas y maravillosas como pudieran ser todas estas cosas o realmente pues acabas acabas loco y es una manera pues al final de intentar lavar la conciencia en algo pues que no deberían de tenerla pues pasamos de la sorpresa de como un individuo verdad adelanta unas elecciones por su fémur y por una misa negra vamos a pasar a la profunda indignación porque los socios del PSOE están presionando para que España apoye y respalde la dictadura chavista pese a que todos sabemos que ha sido un fraude electoral no debería ser ninguna sorpresa al final estamos viendo que quienes se han reunido estamos hablando hace un rato en Lanzarote en Lanzarote claro estamos hablando del mayor conseguidor del régimen bolivariano con lo cual siempre Zapatero ha sido una de esas personas que yo creo que a más de uno le despierta ese ánimo después del por qué no te callas del rey que era una persona que lo tenían enfrente el gobierno de Venezuela con nuevo Chávez luego acaba siendo su mayor valedor pero tenemos que recordar también que ni siquiera hasta sus propios socios de Puebla porque les parece hasta avergonzante tener que apoyar lo que ha hecho Maduro dicen ni siquiera lo reconocen o sea estamos hablando de Lula estamos hablando de López Obrador estamos hablando de toda esta gente que al final ni siquiera pueden reconocer a Maduro como alguien que haya ganado unas elecciones porque recordemos que ya han pasado tres semanas y todavía no ha publicado esas actas que tenía por un hackeo ahora será porque se le ha cerrado una bruja o porque se le ha dicho un pajarito que les prenda fuego a las actas yo ya me creo cualquier cosa solamente hay unos pocos países que se pueden contar con los dedos de las manos que han apoyado al gobierno de Venezuela vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar de asunto enseguida para irnos a un tema también muy duro y que hay que estar muy alerta señoras y señores porque tenemos un ministerio de sanidad en fin que como les decía en el sumario Mónica García su titular está más entregada verdad a repartir condones que a poner a la altura de un país como Dios manda ante una emergencia sanitaria pero en el otro lado los socios del PSOE presionan para que sea reconocido Venezuela perdón frente al fraude pero el PP quiere llevar al Congreso la victoria de Venezuela bueno el PP ya declara el Grupo Popular Europeo ha declarado lógicamente el desastre que ha hecho Maduro y bueno reivindican que en fin que las elecciones las ha ganado Edmundo González con María Corina Machado en el tema del gobierno no solamente hablemos del PSOE bueno en este caso la ministra es del PSOE pero no olvidemos la ministra de sanidad yo creo que es de Podemos efectivamente Madrid de sumar de todo claro ahora vamos con ella claro no olvidemos que todo el apoyo y todo el dinero que vino para Podemos vino de Venezuela y todos los contratos que hicieron el tema de una moneda fíjate ¿cómo se llama este enano saltarín? el Gafitas no, no, no Pinax ay por favor es que es tan ridículo el personaje dando botes el otro día en el escenario con Maduro que es que a mí sí, sí que estaba saltando sí, sí por eso a mí es que me parece ridículo bueno pues este señor se dedicó a hacer informes económicos sobre Venezuela monedero monedero por un dineral y tal en fin y esta gente son los que están diciendo a día de hoy dicen que ha ganado Maduro entonces tenemos un gobierno totalmente woke woke en el sentido de Castro Lula Chávez Ortega Alberto Fernández el que ahora se dedica a pegar a la mujer y tal o sea todos estos demócratas y que van con esa ideología woke y tal bueno pues son los que tenemos ahora en Venezuela bueno pues vamos con el asunto de la viruela del mono les contábamos en este programa incluso unas horas antes de que la Organización Mundial de la Salud efectivamente declarara esa emergencia sanitaria bueno pues ahora resulta que la viruela del mono se está propagando por toda España pero no hay un plan sanitario de Mónica García que a la sazón y por si ustedes no lo saben o no lo recuerdan Mónica García es la ministra de Sanidad alguien se pregunta ¿cómo? yo sí ahora es el momento de la verdad porque repartir condones señora ministra es bastante fácil bueno todos recordamos a Mema no es que sea Mema era médico médico y madre yo soy médico y madre decía la doctora Mema y además Mema bueno la doctora Mema es como se la conoce en todo largo político porque ella decía que era médico y madre en el tema del virus del mono es muy importante saber una cosa y es que lo tenemos en España desde el 2022 en España ha habido ya más de 5.000 casos así es es decir y lidera Madrid y Cataluña los primeros 7 casos era con con Darias la ministra Darias que fue la que sustituyó a ella que detectaron 8 casos y el ministerio confirmó 7 casos en 2022 entonces de 2022 hasta aquí nos han tenido callados esto parecía bueno pues algo tal y ahora nos están empezando a asustar igual que hicieron con el COVID pero claro señora ministra señores del gobierno en el 2022 ustedes ya lo sabían en el 2022 ustedes confirmaron ya 7 casos y en España ha habido 5.000 casos desde el 2022 confirmados lo que pasa es que gracias a Dios gracias a la sanidad española otra vez bueno pues hemos podido hacer frente a este virus entonces ¿qué es lo que están preparando con esta forma de asustarnos que se ha aparecido uno en Cantabria que se ha aparecido pero si llevamos 5.000 casos señores esto no es nuevo y este gobierno lo ha callado no lo digo yo que puedo criticar al gobierno por si o que no no lean ustedes las propias actas si todas las comunidades sacaran las actas de todos los que han sido contaminados nos da 5.000 claro si tenemos unas fronteras donde nos entran a las playas de Cádiz a las playas de Almería nos entra una patera con 20 subsaharianos incontrolados y lo primero que hacemos es le damos el abrigo la ropa y lo mandamos a un hotel a Toledo pues pasan las cosas que pasan pues ahora que estás comentando esto leía precisamente hoy que Ceuta se declara en emergencia ante el colapso de menas que naturalmente vienen sin identificar es que estamos ante un gravísimo problema ante esta emergencia sanitaria somos la puerta de Europa para que en fin entren desde África y además tenemos la cara dura bueno tienen ellos la cara dura naturalmente de dejar pasar aquí a todo individuo sin saber ya no solamente si son delincuentes que lo son en una parte muy importante sin saber si están contagiados nos están matando señoras y señores Iván que significa que la Unión Europea aborde además sin Mónica García la ministra de Sanidad que nadie entiende por qué es ministra de Sanidad como nadie entiende por qué el botón es sacar y no es presidente del gobierno por qué aborda esta emergencia sanitaria de la viruela del mono pero lo hace sin la ministra de Sanidad española o sea a mí me parece que da igual que esté en esa reunión o que esté sexando pollos pero bueno ya que cobra no sé no lo entiendo alguien me lo puede explicar por favor al final tenemos que entender que en la Unión Europea pues igual que para muchos temas han pasado de Pedro Sánchez o no lo han tenido en consideración pues no es mucho menos lo que ocurre en este caso en el tema de Sanidad pero recordemos incluso que podemos ir para algo más cercano es decir que esto mismo que parece que podría decir oye yo que soy la ministra de Sanidad porque no cuentan conmigo vayamos a lo nacional vayamos incluso a lo autonómico recordemos cuando ella estaba en la oposición en la Comunidad de Madrid durante el tema del COVID que es lo que reclamaban todas las comunidades autónomas para hacer una estrategia a nivel nacional reunámonos todos los consejeros de Sanidad con Salvador Illa que en aquel momento era el ministro de Sanidad y hagamos una estrategia nacional reunámonos todos los meses para hacer un seguimiento para mejorar las políticas para ver que se puede abrir que no se puede abrir y para llevar un control sanitario unificado ¿qué es lo que ocurrió? aquí no nos reunimos tenemos un consejo de expertos que luego resultaba que no lo era etcétera 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 entonces si usted no es capaz de contar ni siquiera con su propia gente ahora mismo lo que hablábamos con el tema del mono que no hay una estrategia a nivel nacional pues como si usted no tiene una estrategia nacional voy a contar con usted para hacer una estrategia a nivel europeo tendría ya que venir usted con los deberes hechos y no los tiene no quisiera terminar este programa sin recordar a la policía Marlaska está dejando sin epis a la policía nacional no tiene estos trajes ante la viruela del mono y además queridos amigos también la policía está denunciando que están tirando bueno pues de las sobras de las mascarillas del COVID recordemos de donde llega la viruela del mono y recordemos que todos estos policías están en un lugar desde donde el gobierno bajo su paraguas están invadiendo España vamos a ver no suena esto acabo de decir que desde el 2022 ha habido 5.000 casos lo has dicho no suena esto a la pandemia del COVID al final todo deprisa y corriendo no había máscaras se pagaron 2.500 millones por un lado 500 millones por otro y mucho golfo y mucha golfa deprisa y corriendo recordemos que se llevó la pasta deprisa y corriendo no nos suena esto que no hay epis que no hay mascarillas que no hay nada no nos suena lo mismo lo mismo que al final deprisa y corriendo cuando la OMS que acaba de declarar la pandemia mundial que lo ha declarado ya no nos suena a decir anda si no hay epis anda si no hay más anda deprisa y corriendo hay que comprar otros 2.000 o 3.000 millones para qué para que todos los golfos otra vez vuelvo a decir desde una fábrica que se dedicaba a hacer juguetes sexuales a una ferretería a empresas sin constituir se le daban millones de euros de contrato para que trajeran mascarillas es decir no suena lo mismo que es lo mismo que están montando y dicen no no hay epi no hay mascarillas la policía no hay mascarillas pero si vamos desde el 2022 con 5.000 casos no me digas que el ministerio de sanidad no podía haber previsto la propia industria española que se puede dedicar a fabricarlas en grandes cantidades y que pasa que no hay o es que estamos esperando a los muertos y cuando se empiezan a poner los muertos encima de la mesa empiezan los contratos y en este punto lamentablemente lo tenemos que dejar sé que he dejado a Iván Campuzano con la palabra en la boca pero la verdad es que se nos ha ido el programa muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros Iván Campuzano Juan Sol ha hecho un enorme placer nosotros ya nos marchamos pero antes bueno ya que les damos tantas malas noticias ya que muchas veces les provoco desde aquí pesadillas permítanme que les haga soñar cierren los ojos porque les llevo al corazón de la Costa del Sol a un lugar mágico al Hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocada en la salud y en el bienestar de los huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de verdadero relax estancias con programas exclusivos programas muy personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Gertandespa el más exclusivo de toda la Costa del Sol señoras señores muchísimas gracias por acompañarnos muy buenas noches a todos los malos siguen ahí y nosotros de aquí no nos movemos para contarlo buenas noches feliz descanso chau chau Gracias por ver el video.